Hasta este lunes hay plazo para que Nabelina logre el cierre financiero del proyecto de recuperación de navegabilidad del río Magdalena. El panorama de la continuidad de la APP del río es incierto. El director mencionó además que invita a los colombianos a unirse para que el proyecto de la Asociación Público-Privada de la Recuperación del Río Magdalena se mantenga y enfatizó en que la caducidad de este contrato significaría la muerte. Reiteró que la corporación seguirá apegada a lo que señala el contrato de la APP de acuerdos a plazos y obligaciones a cumplir por el asociado Nabelina. Recordó que los 11 requisitos que debía completar el 11 de junio pasado para el inicio de la etapa de construcción, Nabelina llenó 10, excepto el cierre financiero, razón por la cual enfrenta ya un proceso de multas de 30 salarios mínimos legales mensuales diarios. Mendoza Maceo indicó que Odebrecht está dispuesto a ceder el 100% de su participación en la sociedad.